Ante presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la ejecución del proyecto de la obra a medida 3, sectorización del programa de rápido impacto PMRI-2 de la EPS Seda Juliaca en los distritos de Juliaca y San Miguel, Seda Juliaca iniciará de oficio el proceso de nulidad. Rocío Gisela Gómez Paredes, gerente de Seda Juliaca, señaló que para este fin se ha determinado notificar a las dos empresas, entre ellas Unicajas, para que puedan ampliar su denuncia para iniciar con el mencionado proceso. Mire, como ustedes conocen ese conocimiento de todos los funcionarios públicos y también dicho sea de paso, yo comunico a la población, este tipo de procesos tiene un comité en el marco de la ley de contrataciones, el comité es autónomo de las decisiones que toma. Sin embargo, eso no exime a la usuaria a tomar algunas decisiones en cuanto se verifiquen o se tengan algunas observaciones respecto al proceso. Ha habido ya una empresa consorciada que ha sido beneficiaria con la buena PRO, sin embargo también han habido paralelamente los otros consorcios, 5.000 consorcios Unicajas, que han presentado pues algunas quejas y algunas solicitudes de nulidad del proceso. Desde mi despacho hemos iniciado el proceso de nulidad y oficio. Nosotros ya hemos notificado a las dos empresas que inicialmente solicitaron la nulidad con las razones, hemos solicitado que realicen nuevamente, les hemos notificado indicando que realicen nuevamente la ampliación de su denuncia, sus pruebas, de similar manera lo estamos haciendo con la empresa Unicajas para que pueda dar también su... Asimismo, indicó que también se ha notificado el consorcio constructor Juliaca para que puedan dar sus descargos debido a que existen denuncias y alusiones para este consorcio. Su manifestación o quizás sumar a algún pedido más. Sin embargo, dentro de un proceso equilibrado, nosotros también estamos pidiendo el descargo a la empresa beneficiaria, porque ha sido aludida por estas empresas respecto a la forma de su evaluación. Con o sin su pronunciamiento de las empresas, nosotros proseguiremos con el proceso.